Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo de parte del Centro Psicológico Neuroideas Ecuador. Para nosotros es un honor poder estar compartiendo este segmento de salud mental. Un saludo muy especial a todo el grupo de Entre Amigos y también un saludo muy especial a todos los colegas quienes conforman parte de este Centro Psicológico. El día de hoy te traemos algunos tips, algunos consejos para compartir con los más pequeños del hogar. Así que, ¡disfrútalo! Vamos a trabajar en esta área la parte de lectoescritura. ¿Para qué nos sirve? Para la comprensión y expresión del lenguaje y para mejorar la ortografía. Es decir, que para esto necesitamos un diccionario, un reloj y unas palabras con las cuales se va a jugar. Es una actividad bastante manual y sobre todo activa. ¿Qué es lo que vamos a entender con esto? Con el diccionario vamos a buscar una palabra al azar y a competir durante 30 segundos tenemos que enarmar la palabra que se encontró en el diccionario y a la vez desarrollaremos las habilidades del lenguaje que el niño pueda tener. Aquí entramos a la parte de actividad física en la cual podemos trabajar tanto niños como los padres en este lúdico juego. Para esto necesitaremos un dado, cualquier tipo de dado. Como vemos, tenemos un dado. Y aquí tenemos una pequeña alfombra en la cual nosotros podemos darle un número a cada uno de estos colores. Entonces, si empezamos con la mano rosada puede ser el uno, el pie rojo es dos, la mano verde es tres, el pie azul es cuatro, la mano tomate es cinco y la mano amarilla es seis. Entonces, para hacerlo lúdico podemos jugar con los niños. Esto le ayudará a desarrollar una coordinación y a la vez hacer una actividad física. Entonces, como vemos, aquí tenemos a nuestro asistente parado en la mano verde y en el pie tomate. Entonces, son pequeñas actividades que nosotros podemos ayudarles para que ustedes puedan desarrollar en este tiempo. Y sobre todo, mejorar las funciones cognitivas de sus hijos. Y a la vez también aprender a desarrollar las funciones cognitivas de ustedes como padres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro Andrade, psicólogo del Centro Psicológico Neurideas, ubicados en la parroquia de Yaruquí. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestra fanpage en Facebook como Empoderados 5.0 y Neurideas. Ahora que estamos en casa debemos aprovechar con nuestros hijos a realizar cosas que no lo hacen comúnmente. Para esto vamos a generar un horario ya que nosotros somos los padres. Ahora vamos a ser los responsables quienes vamos a generar la educación en nuestros hijos. Pues vamos a generar valores, ya que siempre decimos, no es que en la institución educativa tiene que aprenderlo. Pues vamos a demostrar que nosotros como padres también vamos a lograr eso con nuestros hijos. Recuerda que el 60% es en casa y el 40% es en la institución educativa. Recuerda que no debemos estar dentro de la monotonía porque podemos entrar en un estado de ansiedad y también estrés al ver noticias repetitivas sobre el COVID-19. También recuerda que a tus hijos lavarse las manos con agua y jabón como lo hace Tim Pong. Así dice, ¿no? Afianza esa seguridad, esa confianza con tu esposa, tu esposo, con toda tu familia. Si estamos quedándonos en casa es para proteger a las otras personas. Protegerte a ti mismo y proteger a tu familia. Vamos, tú puedes hacerlo porque somos Empoderados 5.0. ¡Quédate en casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!